Víctor Gioqueres, delantero sueco de 26 años, se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del momento. En los últimos días, su nombre ha resonado en todo el mundo, especialmente después de su histórica actuación en la UEFA Champions League, donde anotó un hat-trick contra el Manchester City y este logro no solo consolidó su posición como goleador, sino que también le permitió superar en números a figuras como Erling Haaland. Gioqueres comenzó su carrera profesional en el EF Bromaposkarna de Suecia y a lo largo de los años jugó en diversos clubes de Europa, incluidos el Brickton, Swansea y Coventry City en Inglaterra, así como el FC St. Pauli en Alemania. Sin embargo, fue en 2023 cuando dio el salto definitivo al Sporting de Lisboa, donde su rendimiento ha sido sobresaliente. En 2024, Gioqueres ha anotado 53 goles, destacando especialmente en la presente temporada donde lleva 23 goles, con la mitad de la campaña aún por disputarse. Estos números lo colocan como uno de los máximos goleadores del año y con serias opciones de ganar la bota de oro si mantiene ese ritmo. Su excelente forma y su capacidad para decidir partidos clave lo han convertido en un jugador codiciado en el fútbol europeo. Para el Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.